Si Vamos a usar la bossa Si yo creo que se me ve Podrían ser Acá es la bossa Está buscando la arduquina Un lápiz Es difícil pegar la luna Es como el delgato Está bajo Así que bajemos el fuego A ver ahí Se quedaron un poco bajo No sé, ¿Petición del grazo o lo de la botella? Que nos acompañó ayer Y su pregunta ahí no Te dije No llegué a ver ni darme cuenta Que los dos sacaron una stock ya Estás casi peta Indiscriminada O sea, no es nada Ahora es un poco más Pero no es nada que la string de jeep No, no te voy a dar No es nada que la string de jeep Lo limpió Lo limpió Qué lástima Lo limpió el ching de eso ¿Cuál estaba? Sabía que el chenco se esperaba Si está el botón en el... Si, si No, no es nada que la string de jeep Es que no lo está ganando en neutral ninguna vez Pero le está sacando porcentaje igual Le está sacando porcentaje igual El botón en la string de jeep Es que no lo está ganando en neutral ninguna vez Pero le está sacando porcentaje igual Ah, nada. Desarrega el fill. Pero vamos sin fish, yo. Con este huevo. Está buscando, está buscando la base. Ah, está buscando la base. Vamos a fijar por sus patas. Creo que es. Poder lo que pueda. ¡Ay! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Así que para atrás puedo armar. La verdad que estaba complicado. Que sopla y se mueve. Sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Qué lindo combo. Va a quedar perfecto. Te guardo haciendo. Pero. Sí. Tiene mucho lag el boss en fish. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 Yo le voy a dar a mí que me ganaré igual Pero... Yo creo que es el más bonito de hoy Ahora estamos muy bien La verdad es que aquí viene la nación Hoy como ya... Yo voy a dar un chupo de juegos 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 Pero bueno, solo música de truñita Un chupo de batalla Lucas ¡Fro! ¡Ah, puta! Repetimos un nuevo personaje No sé si es la stage No, vale, vale Esta serie que juega Más a favor a Jig como que a... Si, sin duda Porque Jig, osea, tiene buen poso vertical Con el upper que puede matar bastante Si, pero casi todos los combos son horizontales Pero estoy muy volumen por esto El Fer es el... El buff Es escrutido Y Lucas y en si casi peta Es bueno combiarlo con los kate Es buena plataforma Estaba a punto de decir... Tiene que evitar ser... Ser vinteado, pero... Intirado Ah, esto es el mejor... ¿Esto es el mejor de... El press o el...? No, mejor de lo mejor de... Osea, esta... Posiblemente... Es el que... Si Lo hago por el último... Si, lo hago por el último... Si, lo hago por el último... Si, lo hago por el último... No sabrías que es el que se te dejar de... Ahhh... Bien... Osea, esta serie es el que se te goman el que es castigues Ah... Osea... 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 Yo siempre digo... Se queda bastante mejor... Osea... Me voy a cagada... Me voy a cagada... Oh... Me voy a cagada... Me voy a cagada... Igual... Con 13% o sin... Opejado, pero con una buena sprint... Que de vinodrado... Que no se lo daba... No se le daban... Una buena fila por el Lucas a la mamá... Oye, ay, ay... No se lo daban... A ver, tiene caada... Duente... Te queda bien... Cuando yo salgo ahí, un nef que lo bajé la mierda. Probablemente es la ultima stock que tengo en los Weepers. Es cuestión de que no se ponga en uno de los pesos. Ahora ya lo salgo ahí. Puede. Es una opción hoy. Estaba un poco desesperado. O sea, lo que está haciendo. Esa es la época que está más rápida. También que está con los dos. Ahora está, ahora está. Cuidado que hay una buena oportunidad acá. Sí, ahora está retomando una. Estaba ganando con otra. Es la que no va a pegar. Eso le pongo en contra. Más que se ponen con la Giga. Está tratando. Está tratando un poco con la Giga. Estuvo como una plataforma. Tenía todo tipo de Giga. Hay que ir al error. Pero acá una vez se tiene la Giga. Guau. No se deja matar. Ya en este porcentaje es muy complicado matar con Giga. Acá la meta hay que ver. No, no es como el downbeat. Con el downbeat. y bueno buena partida qué jodido chico estaban acá, yo voy contra saiko bien que ganaste, porque contra vos no tenia chance contra saiko si, contra vos no contra vos no quiero jugar tú, no voy a jugar tú no lo pide más, cuatro meses ya no no lo pide más, cuatro meses ya no lo pide más 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 yo dije lo que iba a hacer voy a ir a una serie, voy a mirar el clásico y voy a mirar si que lo pide más así que, no vemos en dos series vos sos mancha, no quita ¿bien? ¿te va a moverme Sonidos, sonidos, sonidos. Sonidos, sonidos.